Miren amigos, así vamos caminando hacia el estadio de Lusail, esta ciudad es Lusail, ya no es Doha, y como pueden ver es una cosa muy moderna, o sea, ese fondo de allá estamos de acuerdo que no tiene igual. Vean eso por Dios, es una locura, unos argentinos por nacimiento, otros argentinos por decreto de ellos, pero así se ve. Y bueno, todo listo, aquí con el boletito, el día de hoy traemos este boleto que es especial, si lo ven es dorado, se trata de Hospitality. Y vean, así está la fila, vean ese fondito allá, unos botes de basura muy tecnológicos, y llegamos. ¡Jabibis! Lo logramos, llegamos al segundo compromiso de México, el partido más emocionante de esta primera fase contra Argentina. Vean ese fondo de acá, una cosa brutal, y acá, ¿qué opinan? Ese estadio que va a ser historia el día de hoy, esperemos. Chance Messi mete un golecito, pero hoy México elimina a Argentina. Vean qué cosa, qué cosa ese estadio. Miren esta entrada, amigos, qué épico se ve este lugar. Guau, uno de los estadios más bonitos a los que me ha tocado ir, sin una duda, o sea, si no es que el más. Ya estamos llegando, amigos. Vean esto. ¡Bum! Miren este estadio. Qué cosa. Ándele, miren su showcito. Show de luces, como ya es costumbre en estos estadios. Salen los porteros, salen Memo Show y todos se vuelven locos, locos. Acá todavía falta mucha gente por llegar. Unos meses por ahí. Díganle algo, viene a trabajar al estadio. ¿Por qué vienes a trabajar, güey? Poquito, poquito nomás. Hay que pagar el hospitality. ¡Dale, México! Todos allá, véanlos. Ahí está Leo. Véanlo, señores, admírenlo. Y se viene la alineación de México. ¡Ea! El héroe nacional. Paco Melo. ¡Alecí! ¡Ea! ¡Nos amo! Miren, les comparto. Ahora sí estamos a nada de empezar. Y esto es más de Argentina que de México. Ese lado, todo eso es del albiceleste. Véanlo. Desde aquí se ve. Hacia acá está más mezclado. Y acá más de México. Sin embargo, al menos esta parte, vean. Acá hay más mexicanos. Mexicanos, mexicanos, venga. En general son más argentinos del día de hoy. Lo cual no nos gusta. Y además, todos se saben las canciones. Y cuando empiezan a gritar, se escucha un ruido brutal. Y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales de otra vez. La verdad es que hoy no es tan cierto eso. Estamos, yo creo, 60% Argentina, 40% México. ¿Cuánto queda hoy? 1-0. 1-0 México. Gol de Chucky Lozano. Gol de Alexis Vega. Yo me voy por un 2-1. Gol de Messi. Gol de Alexis. Gol de Raulito. Miren nada más. Qué gran show. Como los que hemos visto en otros partidos, este no es la excepción. Ya salieron las banderas. México, Argentina, Fuegos Artificiales, la Copa del Mundo. Los colores. No, hombre. Bueno, bueno. Los dos equipos, México, Argentina. Mexicanos, el grito de guerra, el acero apuesta y el bidón. Y me tiemblen sus centros la tierra, al dolor o rugir del cañón. Y me tiemblen sus centros la tierra, al dolor o rugir del cañón. Venga, se arranca este partido. Y ya arranca el partido, amigos. Se escucha ruido por todos lados, argentinos, mexicanos. Todavía ni siquiera llegamos al primer minuto y ya estoy de nervios. Vamos a ver qué pasa, amigos. Aquí tenemos muchas ganas de gritar goles el día de hoy. Se viene la primera de peligro, manda el centro. Bien, bien. La defensa ahí, Gallardo, acaba de rechazar perfectamente. Pero la sigue teniendo Messi. Ah, qué manera de quitarse uno, se quita otro. Y ahorita del área. Hombre, es que la trae Argentina es un hombre. ¡Vuelva, vuelva, vuelva! Y ya lo ven, y ya lo ven, somos locales otra vez. Messi, 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 México, 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 México. Por el momento no hay tanta prisa. Y aquí la tienen, la están moviendo muy bien. la hace la pasada, va a negociar un saque de esquina probablemente ahí lo tiene, dice bien Alexis Vega, primer tiro de esquina de México, es la primera aproximación hasta ahorita terrible yo creo que no hace falta recordar por qué este partido es tan importante pero pensemos que hoy México puede dejar fuera Argentina, podemos de alguna forma tener una venganza deportiva con respecto a las dos veces que Argentina nos eliminó en la fase de octavos de octavos de final tiro libre, tiro libre de México la van a cobrar, ahí está el corazón del área, la esquina si calza del 9 la mete estuvo a nada, no llegó a esa pelota pero casi, la más peligrosa hasta ahorita y es de México se viene el contragolpe mexicano eso es lo que le puede hacer daño a los argentinos las transiciones rápidas los movimientos personas como como Chucky, como Alexis que son justamente porque alinearon el día de hoy no hay como tal un 9 no tenemos ni a Funes Mori ni a Henry y ya se escucha y ya se escucha el ole el lucein aquí le empiezan a mover maravilloso mira nada más que lindo pero le queda Michuqui venga Chucky en un ratito esto sigue cero por cero no se hacen daño todavía la más clara yo diría que de México hasta ahorita pero no, no tan clara la cosa está medio atrabadón en medio la verdad es que Argentina cuando tiene lo ha tenido mucho más que México es una realidad pero sin ser peligroso realmente y muchas faltas van muchas faltas y ahí mi HH junto al lío Messi junto al lío Messi sea como sea un espectáculo ver a Messi ya hay bronca en la tribuna no alcanzo a ver pero ya por ahí pleito que era cuestión de tiempo realmente de aquí viene Messi pocas veces puedo narrar esto Messi a cobrar tiro de esquina ahí está ay que peligroso estaba eso ya le queda penitas fuera del área y va a intentar ganarle por velocidad lo hace muy bien ah señor como esto parece la Champions Leo Messi a cobrar Chucky Lozano del Napoli aquí como barrera tiro libre para la albiceleste Leo Messi a cobrar el público abuchea aquí viene ah que peligroso directo directo a las manos de Paco Memo 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 si a usted le quedaban dudas de que opina la gente de Paco Memo ahí lo tiene se la viven en el piso aquí jugadores de los dos equipos me parece que el México Polonia fue de los partidos con más faltas en el mundial hasta ese momento hoy estamos viendo una cantidad brutal de faltas de ambos equipos quien dijo que Carlitos Vela no vino al mundial vamos Vela fuerza aquí está mire observando de lejos no me aceptaron ah no no quise yo te extrañamos Carlitos primer cambio sale el principito entra el Guti no sé por qué nos esperó al medio tiempo pero bueno aquí empezamos con los cambios busca tener recuperar el medio campo porque vaya que hace falta el control ha sido por completo de Argentina en cuanto a posesión México le está apostando al contragolpe por ahí una descolgada con Alexis o con Chucky y buscar por ahí el golpe así están los nervios viene Alexis le va a pegar directo ¡Agua! ¡Uy! ¡Qué manera de pegar a la pelota! Estuvemos cerca pasó pasó muy bien la barrera y estábamos y andando cuadrillo de gol se termina el primer tiempo amigos cerró cerró interesante y ya comienza esta segunda mitad vamos por los siguientes 45 minutos hace rato lo ganó Polonia esto aprieta mucho más las cosas porque todos tienen posibilidades pero definitivamente con una victoria pues tenemos muchas más ventajas tiro libre para Argentina esa distancia Messi se la sabe pero con los ojos cerrados hemos visto a Messi meter una cantidad de goles desde ahí y esperemos que hoy no le salga que meta a los que quiera con el París después pero hoy no todo México en la barrera listo Paco Memo reflejos de oro y aquí Messi Messi le va a disparar desde ahí por arriba ahora si se empieza a sentir el nerviosismo prácticamente todos los jugadores en el último tercio de la cancha es impresionante ver todo México defendiendo Argentina intentando pasar circulando el balón por un lado y por el otro no se ve por donde bien parados México hasta eso el problema es que están defendiendo bien pero tienen cero opciones al ataque ahí está la cruza la recuperan perfecto pero una vez yéndose hacia arriba no tienen a quien tocarla y entonces pues terminan por perderla cuál es el problema cuál es la ventaja que tiene acá Argentina que tienen a Messi Messi en cualquier momento puede sacarse una genialidad desbordarse quitarse a dos y ponerla en el ángulo qué les dije qué les dije cuál es la diferencia entre una selección como Argentina y México nada más que el segundo mejor jugador del mundo para muchos el primero Messi ha hecho ese mismo gol 200 veces vamos a ver en lo positivo a esto va empezando el segundo tiempo hay tiempo hay tiempo para hacer cambios tácticos para intentar irnos para adelante intentar buscar el gol ya entró Raulitos Jiménez al campo yo no sé si eso está bueno o malo pero al menos ya tenemos un centro delantero que sí es centro delantero un 9 de verdad un peor escenario hubiera sido que nos cayera el gol al 89 donde ya no se puede hacer nada ahorita hay tiempo todavía se va Vega entra Uriel Antuna el cementero sacaron a Michuqui metieron al varado no tengo nada contra él pero explíquenme qué vamos a hacer arriba que ya no está Chucky ya no está Alexis Vega nada nada tenemos que hacer ya ahorita ahí viene Argentina tres contra uno se la deja para atrás ay afortunadamente equivocaron el pase minuto 81 en el USAIL y no se ve por dónde la verdad pero lo peor es que sin 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 mucho no se vea una Argentina dominante para nada pero con eso les ha sido suficiente hasta ahorita por lo menos que nosotros ya perdimos todas las llegadas que podíamos tener la perdimos cuando salió Chucky cuando salió Alexis quedan ocho minutitos y yo aquí espero la sorpresa el milagro el perro volando acaba de meter que le puede hacer contra eso nada nada y ya al minuto 88 89 yo me daron aquí dentro de lo bueno tuvimos a Messi meter gol golazo y contra eso no se puede hacer mucho ni pa' comémonos salvo hoy minuto 90 y se empieza a vaciar empieza a vaciar el estadio y con justa razón la gente está enojada nadie quiere al Tata mal planteamiento para este partido y la verdad es que no se vio ni por donde esa es la realidad termina el encuentro amigos que les digo no tenemos palabras nos convierten dos golazos genialidades eso pasa en el fútbol eso pasa cuando tienes cracks en tu equipo y pues nosotros no tanto yo soy Pep Larrieta amigos los dejo aquí y los veo en el siguiente video contra Arabia Saudita chao y ¡Suscríbete!